Una vez más se suspendió la sesión en el Congreso del Estado de Oaxaca, en la que se elegiría a la nueva mesa directiva. En esta ocasión no hubo el quórum legal, puesto que solo estuvo presente el presidente de la mesa directiva, Jorge Villacaña Jiménez. Buenas tardes. Como es obvio que no alcanzamos el quórum para reivindicar la sesión, y también citamos de nueva cuenta a los compañeros y las compañeras diputadas para el miércoles a las 11 de la mañana para reanudar y dar salida a los otros pendientes de esta sesión. Muchas gracias. Villacaña Jiménez indicó que los diputados se están poniendo de acuerdo para hacer una sola propuesta, la cual debe tener el consenso de todos los legisladores para que así no pueda ser impugnable. En este acuerdo puedan presentar una sola propuesta de mesa directiva. No han llegado a ese acuerdo. Se necesitan, como ustedes saben, 28 votos al menos para que pueda esto empezar a funcionar, porque necesitamos una mesa directiva que esté bien fundamentada, que tenga base jurídica, base legal, porque si no, pues todo lo que se desprenda de la actividad de dicha mesa, pues sería impugnable, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que observar, que las diferentes fracciones se puedan poner de acuerdo y puedan tener ya una propuesta definitiva. Esta situación deja en evidencia que las fracciones parlamentarias no se han puesto de acuerdo para determinar quién presidirá la nueva mesa directiva, pues hay quienes señalan que le corresponde una mujer, pues en los dos años anteriores este cargo ha sido ocupado por hombres. No obstante, hay quienes señalan que al estar una mujer al frente de la Jucopo, la mesa directiva le debe corresponder a un hombre. Aunque, en el segundo año legislativo, tanto la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva estuvieron presididas por hombres, Horacio Sosa en la Jucopo y Jorge Villacaña en la mesa directiva. La sesión se reprogramó para este miércoles a las 11 de la mañana, por lo que se espera que para esta fecha las fracciones parlamentarias ya se hayan puesto de acuerdo. Cabe mencionar que los nombres que se manejan para la mesa directiva son las diputadas Aurora López Acevedo, Victoria Cruz Villar, César Morales Niño y Arsenio Mejía. Con información de Mario Romero para Tegus Televisión, Jorge Acevedo.